La comunidad del barrio 20 de Julio presenta su denuncia pública ante el abandono en el que fueron dejadas las obras de pavimentación de su calle principal, la cual ya completa varios meses. Nosotros tenemos casi cinco meses padeciendo aquí en esta calle el barro de todos, zancudos, de todos, se ha sufrido, hemos sufrido todos los vecinos del barrio 20 de Julio. También aquí hay niños y todas las cosas han resultado de enfermedades. Eso sinceramente es una mentira contra el pueblo, como dice, contra nuestro barrio. Esas son puras mentiras que mañana, que pasó mañana, han venido a medir, han venido ingenieros, doctoras, de todos han venido aquí y no han hecho nada absolutamente por nosotros, por el barrio 20 de Julio, el cual nos sentimos abandonados. Ante esta problemática se han visto afectados algunos menores que día a día reciben su formación académica en el plantel educativo que se encuentra ubicado en el sector. En oportunidades se han registrado diversos accidentes de tránsito por el mal estado en el que se encuentra esta vía. En este sector se está presentando mucha problemática principalmente porque acá está la escuela, la sede de la presentación, hay muchos niños y sinceramente se han visto afectados porque la mayoría de personas pues no son de acá y vienen en moto y se han visto acá golpeados. Las personas de la tercera edad también, la verdad que la mayoría de perros haciendo sus necesidades acá y nosotros no tenemos por qué aguantar esto. Hay una señora acá en el barrio que está sufriendo de bronquites a raíz de la problemática que tenemos acá. Entonces le pido a los encargados de esto que por favor nos solucionen rápido, si no mañana vamos a cerrar la vía. Toda la comunidad habitante de este importante sector espera que la administración municipal culmine estas obras pues son varias las familias que se han visto afectadas desde hace varios meses cuando se dio inicio al proyecto de pavimentación.